Sofía, mi nombre es Sofía Campi, soy de acá de Paraná y bueno, nada, me hemos venido a pinchar con esta diversidad. Sofía, contanos de tu look, ¿quién te ayudó? Nada, me ayudó ya una amiga, me bañó en glitter y nada, la pelada ya la tenía, es un look al cual accedí hace un tiempo, así que dije yo, ¿por qué no sacarla de luz un poco? Sí, estamos felices porque es una semana de festejo, porque nos juntamos toda la gente a disfrutar y a pedir por nuestros derechos. Está bueno porque hay muy buena onda, es que eso es puro amor, todo lo que tiene que ver con la marcha gay, con todo lo gay, está muy bueno. Bueno, en realidad, bueno, orgullosa ser argentina y seguir luchando por nuestros derechos, los cuales, gracias a Dios, tenemos muchos, pero seguimos luchando por muchos derechos más que nos faltan. Gracias a Dios estamos en un país al cual le tenemos que agradecer por todos los derechos que nos han dado y vamos a seguir por muchos más. Cupo Laborales Trans es lo que nos faltan, así que luchamos por eso y marchamos todas juntas. Y la verdad que está muy bueno, lo estábamos esperando hace mucho tiempo, que venimos trabajando, preparando la marcha. ¿Estás trabajando en algo que te gusta? Sí, estoy trabajando para el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia y para el plan nacional no intencional, el embarazo en la niñez y la adolescencia, como administrativa. Hayley, ¿presente en Paraná? Estamos presentes en la tercera marcha del Orgullo, justamente en este momento, todas las entrerrenas y en esta ocasión acompañada por Susi, que una activista y una militante reconocían principalmente en el campo del arte. Contanos a qué te has ido dedicando durante estos años. La verdad que estos años lo que estamos haciendo es comandando una lucha, que en este caso es la lucha del Cupo Laboral Trans, hoy se da en la ciudad de Paraná, entendiendo que hay una enorme falencia del gobierno provincial que no se ocupa justamente de esta problemática. Nada, estamos hoy reunidas acá y convocadas todas para marchar, para que de alguna manera el Frente Renovador y el Frente Cambiemos den quórum, para que haya dictamen favorable, para que las compañeras de Paraná puedan acceder al sistema laboral. Yo soy de las privilegiadas, por eso debo decir que debo ser la excepcional a la norma, porque yo trabajo en la Municipalidad de Nuevo Llá, así que trabajo en el Departamento de Prensa, pero bueno, justamente esos privilegios que fueron adquiridos a través de la militancia, volcarlos a las compañeras que no lo tienen. Sí, vine a toda la semana del Orgullo, que mis compañeras se están organizando, como en todos los rincones del país, estamos súper activas, todas, no siempre tenemos la prensa que deberíamos tener, así que es un gusto que ustedes estén acá, también dando la cámara para las voces estas que estamos reclamando y que como dijo Yara, estamos celebrando también el estar juntas, la dignidad de nuestras vidas que son absolutamente dignas, muy ricas, el orgullo de ser, y también activas en todo lo que falta y lo que está pendiente en ese Estado de Derecho. Sí, por supuesto, terminamos el secundario, yo y Agustina Busten, así que el año pasado terminamos el secundario y seguimos haciendo cursos y muchas cosas más.